En la guerra del Estado, yo no lo recuerdo, sin embargo esa información, para ser precisa, yo creo que debe de proporcionar claramente, como a su vez también me proporcionó el tema de los venezolanos. Ustedes recuerden que hace algunos días se hablaba sobre el tema de los venezolanos. Se decía que a Baja California ya habían llegado venezolanos en busca de silo político. Digo, en México y obviamente en Estados Unidos, y eso es negativo. Porque únicamente hasta la semana pasada se tiene registro de aproximadamente 57 venezolanos, pero que sus permisos, sus trámites de turismo y demás, como ordinariamente se vienen haciendo todos los años. Y es más, ni siquiera una presencia en ese sentido más alta. Así es de que no tenemos venezolanos en Baja California a este momento que estén presentes para llevar a cabo los trámites para ser asiliados. ¿Y la postura del gobernador de que estén regresando a los haitianos a Brasil? ¿Cuál es la postura? Si bien el INAMI es la decisión, ¿cuál es la postura del gobernador? El gobernador es la de respetar la ley de inmigración. Esa es la postura del gobernador, porque esa es la única postura que podemos tomar nosotros. Ahora, nosotros como mexicanos y oaxacalifornianos, hemos puesto yo creo un gran ejemplo en el esfuerzo que sociedad y gobierno hicimos para atender a los haitianos y algunos africanos que ahí estuvieron presentes. El gobierno del estado, nosotros dedicamos hasta 40 millones de pesos para atender este tema en muchas acciones que se requerían.